Música Con el paso restringido, porque estoy allí metido yo, siempre yo Y en mi habitación, en el paso del sol, en mi habitación, ya nada me importa desde mi habitación Y en mi habitación, en el paso del sol, en mi habitación, ya nada me importa desde mi habitación Y en mi habitación, en el paso del sol, en mi habitación, y en mi habitación ¡Suscríbete al canal!